El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio diario The College, el podcast diario que tenemos acerca del college football, de la competición más importante que tenemos a nivel colegial en cualquiera de los deportes, porque el fútbol americano es así, es el deporte rey en ese sentido. Como podrán escuchar, no está con nosotros hoy el señor Luciano Yatenayn, a quien le deseamos una pronta recuperación, una pequeña operación que tuvo que hacerse durante esta semana. Muy seguramente para la próxima semana ya va a estar de vuelta con todos ustedes. Episodio de viernes de Diario The College. Y es un placer poder reemplazar a Lucho en su labor en este programa. Recuerda que este y todos los episodios de Diario The College los vas a poder escuchar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es NoHailOK, al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas, porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos no está suscripta al canal. No cuesta nada, es tan solo un clic. Y si prendes la campanita podés estar enterado o enterada de cuándo sale cada uno de los episodios de Diario The College o de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma como NoHailOK, también nos encuentran en TikTok y en Twitch. Y además estamos en Twitter y en Instagram como arrobaNFLNoHail. Si te gusta nuestro contenido, en la descripción de este programa vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, PayPal y Cafecito. No es obligatorio, pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo, a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica. Además, NoHail lanzó su Patreon. Por tan solo $2.50 vas a poder disfrutar del mejor contenido de fútbol americano en tu idioma, en español. Patreon.com barra NoHuddle. Ahí encontrás un episodio más de este programa, Diario The College, uno más de Mates y Fútbol, uno más de Red Sheer Podcast. Tres notas de análisis de NFL a la semana y la retransmisión de todo lo que hagamos respecto al fútbol americano aquí de la Argentina. De vuelta, patreon.com barra NoHuddle. Vamos a hablar de Portal. Vamos a hablar de Transfer Portal. Vamos a hablar de una de las nuevas cenicientas que tenemos en el College Football y no particularmente estamos hablando de un programa que está haciendo las cosas bien y que esté escalando, si se quiere, en lo que es esta pirámide media extraña que es la competitividad dentro de lo que es el fútbol americano colegial. Aunque tenemos un par de equipos que lo harán mediante Portal, también es bastante obligatorio, si se quiere decirles a todos ustedes, que está raro todo con esto. Vamos a ir por partes primero. ¿Cómo fue el Portal este año para los equipos? Fue raro. Era algo que no vimos nunca. Pero que, por ejemplo, equipos como Colorado, que, bueno, sabemos cómo terminó su temporada, se beneficiaron de él. Lo mismo el SU, lo mismo el MIS, lo mismo IBC, que tuvieron temporadas de regulares a buenas. Sobre todo el MIS, tan solo la segunda temporada en la que logran 10 victorias. La tercera mejor clase de reclutamiento del año pasado, o de 2023 en realidad. Omar, por ejemplo, estuvo ahí también. Florida State, que fue dejado fuera de los play-offs del fútbol americano colegial. Estuvo en el sexto lugar. Bueno, nada, no vamos a ir posición por posición con cada una de estas universidades, pero sí vamos a hablar un poquito acerca de qué hay en el Portal. Vamos a los, según 2.47 Sports, los cinco mejores jugadores que ya han anunciado donde irán. Esto, hay que marcarlo también, tiene que ver con decisiones de los jugadores en los últimos días. Que primero se abrió para aquellos graduados, los famosos Graduate Transfers. Y después, bueno, se expandió para el resto del college fútbol. ¿Cuáles son los cinco principales jugadores que ya han anunciado un cambio de universidad? ¿Sí? Que está confirmado esto y que ya están committed to su nueva universidad. Toriano Prya, esquinero que jugaba en Clemson. Ir a Missouri. El mariscal, Brock Vandagriff, quien perdió la batalla de mariscales con Carson Beck en Georgia. Esta season pasará justamente de los Bulldogs a otro equipo de la SEC, que es Kentucky, Max Brosmer, el coreback que estaba en New Hampshire. Bueno, anunció que irá a Minnesota. Interesante, Brosmer, uno de los mejores mariscales a nivel FCS, está rankeado como uno de los mejores mariscales también que hay en esta clase de reclutamiento dentro de lo que es el Transfer Portal. Teddy Bushanan es el número 4, linebacker que supo hacer su su carrera colegial en UC Davis y que se va a quedar en California, pero esta vez para ir a la Universidad de California, a los Golden Bears, de la ya exista, ya extinta Pac-2, California ahora formando parte de otra conferencia y Brendan Sorsby, coreback de Indiana, que pasará a jugar en Cincinnati. Otro convictment interesante, Chris Tyree, receptor de Notre Dame, irá a Virginia. Tyler Shaw, ex-maniscal de Texas Tech, maniscal titular, él irá a lobby. Mac Johnson inició partidos para Texas A&M esta temporada y va a ir a North Carolina la próxima temporada. Spencer Brown, un offensive tackle para mí con bastante futuro, irá de Michigan State a Oklahoma y por nombrar un caso paradigmático si se quiere, vamos a hablar en este caso de Spencer Petras que va a ir de Iowa a Utah State como lo anunció hace ya casi un sí, casi un mes más o menos que Spencer Petras lo anunció. Si vamos a lo que es el Transfer Portal en líneas generales, también nos vamos a quedar en los mejores cinco casos en este caso. Vamos a hablar de Walter Nolan, el defensive lineman ex-recluta cinco estrellas, él, uno de los reclutas más valorados en la historia de Texas A&M, se anotó el transporte, todavía no se sabe muy bien a dónde va a ir, pero tenía 34 ofertas en su momento cuando era un prospecto en la secundaria para llegar al fútbol americano por el gial, Aidan Childs, ex-prospecto de cuatro estrellas, Mariscal, el de Oregon State pasará a Michigan State, así que interesante, o a ver, no está confirmado, pero está la, ¿cómo decirlo? la Crystal Ball que tiene 247 Sports que en general le suele pegar, tiene muy buena fuente realmente, Marca que va a ir a Michigan State, Dan Temur, se va a ir de UCLA, otro ex-mariscal top de la clase, Cameron Ward que tuvo una excelente temporada en Washington State, se va a ir justamente a los Cougars buscando justamente un mejor lugar, y Landon Humphries a receptor que tuvo una aceptable temporada en Vanderbilt y que ahora casi que está confirmado que pasará a Georgia, se va a quedar dentro de la conferencia. ¿Por qué hoy hablamos de Transor Portal? Bueno, básicamente porque cambia completamente el paradigma dentro del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, porque voy a citar a Matt Rule en este caso, se necesita 1 millón, 1.5 o 2 millones de dólares para firmar un mariscal dentro de lo que es el Transor Portal. Vamos a poner algunos casos, en este caso de mariscales que todavía no han firmado, bueno, les mencioné los casos de Aydan Shiles que tiene casi todo cerrado con Michigan State, de Dante Moore, de Cameron Ward, dos mariscales realmente muy capaces a nivel colegial. Vamos a Will Howard también, el ex hombre de Kansas State, Riley Leonard que parece tener todo cerrado con Notre Dame para pasar a jugar para el Fighting Irish, bueno, el caso que nombramos de Brock Van de Grieff que tal vez era dentro de los que venían desde la universidad con alto ranking, uno de los más enigmáticos, Dylan Gabriel, Kai McCord, Will Rogers que tiene casi todo cerrado para ir a Washington por ejemplo, Rogers, Tyler Van Dyke, Grayson McColl, DJ Hugo Galilay, Jordan McCloud que fue el mariscal que la rompió realmente con James Madison esta temporada, el caso que dijimos de Tyler Shaw, lo mismo de Max Johnson, MJ Murray fue el mariscal titular de North Carolina hasta esta temporada, Blake Chappen hizo lo propio en Baylor, entonces, ¿por qué nombramos todos estos ejemplos? Más de 3.000 son los jugadores jugadores que se anotaron en el Transfer Portal durante el periodo asignado por la NSAA para que justamente lo hagan y bueno, atraviesan ahora una nueva etapa, la segunda etapa, algunos su tercera etapa de reclutamiento en su carrera. Esto convierte al college football en un animal completamente distinto. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque el college está cambiando rápido, está cambiando a un nivel en el cual no logramos, por ejemplo, yo soy un fanático o me consiguió un fanático del fútbol americano colegial, pero si tengo que nombrarte cada uno de los cambios dentro de conferencias que va a haber durante esta season, que pasará a ser la última con el fútbol americano como lo conocíamos, incluso ya esta temporada había algunos cambios con algunos equipos agregándose a la Big 12 como B.I.U., etc. Si tengo que nombrar todos esos cambios de memoria, me voy a ir con los casos paradigmáticos nomás, ¿no? U.S.E., Oregon llegando a la Big Ten, Texas Oklahoma yendo a la SEC, está todo el tema del Neal también, cómo afecta el Neal y cómo se necesitan justamente estas palabras que decía Matt Rule entre un millón y dos millones de dólares para traer un nuevo mariscal titular a la franquicia y de cómo él iba a tratar de abrazar la manera más clásica de conseguir un nuevo mariscal que es justamente con el reclutamiento un Nebraska que bajó Matt Rule en su primera temporada no nos dio mucho, digamos, distinto a lo que veníamos viendo en Nebraska, un poquito más de estabilidad pero no mucho más, obviamente lo dejaremos trabajar y veremos qué es lo que resulta de este caso, pero uno no puede evitar pensar en todas las estrellas que irán moviéndose durante esta offseason Antoine Wells por ejemplo Judith Wells que se va a South Carolina Julian Fleming que se va a Ohio State cuando parecía que podía llegar finalmente a quedarse con el número uno de ese equipo ser el receptor número uno con la ida justamente de Marvin Harrison o bueno todavía no está confirmado el caso de Chris Tyree que dijimos que fue reemplazado con Chris Mitchell que fue un gran receptor para FIU esta temporada y que va a jugar en Notre Dame la próxima temporada Yamori Macklin líder receptor de North Texas otro de los nombres importantes dentro de la posición de receptor y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir estoy a favor de esto creo que no pero no importa qué es lo que opine yo en este caso sino qué es lo que significa para el college football vamos a tener que acostumbrarnos a un fútbol americano colegial que básicamente a partir de ahora va a tener un mercado de pases y como todo buen mercado de pases aquellos que le gusta el soccer el fútbol gana el más fuerte gana el que tiene más dinero ahora en el college football suele ser así con el reclutamiento tampoco me voy a hacer el sonso con esto pero el transfer portal tenía la particularidad de que le permitía a los jugadores que tal vez no encontraban un espacio en alguna universidad más grande que eran buenos jugadores porque fueron altamente reclutados y que todavía podían darle a alguna universidad de segundo nivel tal vez o hasta tercer nivel a un rango casi que estrella te diría bueno me da la sensación de que ese tipo de jugadores va a desaparecer habrá algún caso obvio sobre todo en estos primeros años pero no hay algo que me haga pensar que el transfer portal no podría convertirse más en el corto que en el largo plazo en un auténtico mercado de transferencias en donde de vuelta gana el que tiene más dinero más plata vamos a ir de vuelta a los a los que ya han anunciado básicamente que irán hacia alguna universidad Missouri SEC plata Kentucky SEC plata Minnesota Big Ten plata Cal plata Cincinnati ahora la virtual plata Virginia ACC plata Notre Dame con todo el dinero que tiene Notre Dame plata sigo tres más Arkansas SEC plata Louisville ACC plata North Carolina ACC plata Vanderbilt SEC plata no el más poderoso pero plata Oklahoma plata estos son los 12 prospectos que se han hasta ahora anunciado dentro de lo que es este ranking a una universidad están los casos que son los de menos de Marcos Hicks offensive tackle a South Dakota State que es uno de los problemas más importantes de la EFCS pero creo que enmarca básicamente lo que estamos diciendo de un jugador que bueno básicamente encuentra un lugar en alguna universidad de segundo o tercer nivel donde puede destacar bueno Marcos Morris Marcos Hicks perdón lo acaba de hacer de la mejor manera Spencer Petras Utah State mis dudas con Spencer Petras van más allá van en relación a su juego pero bueno entra en el ejemplo que estamos diciendo entonces el transfer portal de la manera en que lo conocemos de vuelta más de 3.000 jugadores han anotado su nombre en el portal quiere decir que todos se van a ir a su universidad no quiere decir que todos van a continuar en el college football tampoco el caso Cameron Ward es interesante en ese caso porque él está evaluando de una manera económica aunque no lo diga de esa manera él está evaluando de una manera económica cuál es su mejor opción si le conviene el draft donde Dios sabe qué ronda va a ser seleccionado creo un Cameron Ward creo que con un buen proceso podría ser una especie de Jenner Hearts 2.0 en la cual es seleccionado en una tercera segunda ronda y termina ganando el puesto de titular porque creo que con algo de desarrollo puede convertirse en un titular de la NFL pero tal vez por dinero le conviene quedarse en el college football dependiendo de qué universidades vengan a tocarle la puerta ahora no necesita mucho para superar lo que sea que estaba ganando en Washington State y los jugadores ya no ganan una educación eso es anecdótico incluso si tienen la beca pero tienen que es lo más importante los acuerdos de Neal y eso está cambiando también es probable que dentro de poco no sea como habitualmente pensábamos que eran los acuerdos de nombre imagen y semejanzas haciendo la traducción el transfer portal es uno de los grandes problemas que tiene que solucionar el college football yo creo que la solución que ha dado no hace más que profundizarlo y en una organización que tiene que reverse de la punta de la cabeza a los pies porque no recuerdo un solo episodio en el que Lucho haya hablado bien de la NCAA y yo particularmente no hablo bien de la NCAA y tampoco lo hace Fer y tampoco lo hace el Puma y todos nuestros compañeros que han hecho algo de college en No Huddle y no nos consumen a todos nosotros bueno vayan a los que sean que consuman ustedes en college football tampoco van a hablar bien de la NCAA y el transfer portal es una de las cosas que tienen que revisar no puede haber 3000 jugadores anotándose para cambiar de universidad que tipo que tipo de reclutamiento cese hasta aquí ha llegado el episodio del día de la fecha de diario de college reemplazando a nuestro compañero Luciano Yatenain que de vuelta les deseamos una pronta recuperación y si no me equivoco la semana que viene lo tenemos aquí de vuelta en este programa que podés escuchar como siempre en Spotify en iVoxy en nuestro canal de YouTube que es No Huddle de la misma manera nos encuentran en Twitch y en TikTok y además estamos en Twitter y en Instagram como arrobaNFL No Huddle si te gusta nuestro contenido en la descripción de este programa vas a poder encontrar los links a Mercado Pago Paypal y Cafecito no es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica y además No Huddle lanzó su Patreon que por tan solo 2 dólares con 50 vas a poder disfrutar del mejor contenido que se ha hecho de fútbol americano en español un episodio más de este programa un episodio más de mates y fútbol un episodio más de Red Sheer Podcast tres notas de análisis de NFL a la semana y la retransmisión de lo que vamos con el fútbol americano de aquí de la Argentina patreon.com barra No Huddle a tan solo 2 dólares con 50 mi nombre es Agustín Esposito ha sido un placer estar con todos ustedes en este programa de Diario del College nos encontramos la semana que viene o en este caso creo que se van a encontrar con Lucho a mí me pueden escuchar en mates y fútbol y bueno espero que tengan todos ustedes un excelente fin de semana tan solo Army Navy tenemos este fin de semana pero después llegará la etapa linda del año en el College Football que son los tazones un abrazo grande para todos chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!